Paulina Aguado, quien es secretaria estatal de Cultura en Querétaro, ha dado a conocer que debido al paro de actividades que ha suscitado la contingencia para evitar contagios de coronavirus y al impacto que esto ha representado al gremio artístico, se tiene contemplado adelantar la convocatoria de programas como Apoyarte y el Premio Estatal de las Artes. Además, también mencionó que se contempla la emisión de un presupuesto histórico de 3.5 millones de pesos, lo cual representó un incremento del 269%. En años anteriores se daba una emisión de un millón de pesos. Como les comentaba, el monto total asciende a 3.5 millones de pesos. En años anteriores era un millón 300 nuestra inversión. Esta inversión es 100% estatal. Tenemos distintas categorías. La primera categoría es para artistas o creadores con trayectoria de 0 a 2 años, con montos máximos de $6,000 pesos. La siguiente categoría es artista o creador con trayectoria de 3 a 5 años, con montos máximos de $10,000 pesos. Tenemos la categoría C, con una trayectoria de 6 a 10 años, con montos máximos de $20,000 pesos. La categoría D, que es creador con trayectoria de 11 años en adelante, con montos de $50,000 pesos. Refirió que algunas novedades en la emisión de tal apoyo son la creación de un nuevo apartado en Apoyarte dedicado a artistas o creadores con trayectoria de 0 a 2 años, así como la apertura a disciplinas como arquitectura, cine, medios audiovisuales y arte circense. Derivado de la situación sanitaria se proponen los envíos a través de vías digitales. La convocatoria completa puede consultarse en el sitio culturaquerétaro.gov.mx-iqca-sitio. Con imágenes de Francisco Contiveros, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.